Es que si no, cuando abro uno, para uno solo, lo otro día. Es que, al final, es que... ...cachar un butano de estos gordos y talos los hacían, ojo, se me agarraba dos veces y salí. Había un peroro... No hice muchos, pero dieciséis botes de esos de casi de kilo, o tal. Y le capucé la albahaca congelada que tenía, porque las hojas que cogí de ahí abajo las dejé un día, y en el día las tenía que haber metido en agua, y no lo hice, metí la gamba. Entonces, el sabor de albahaca me gustó la hostia. El otro día hice unos macarrones para abuelo, y me sobró un poco que no embote. Y taloche, y bueno, me gusta mucho. Me gusta abuelo, este y el orégano. El orégano también es bueno. Yo lo hice con un poquito de albahaca. Le capucé cuatro hojas, y luego el que tenía congelado, que lo machaqué y como... Y eso que me dijo una amiga, no te pases, que da muchísimos...